Y quien no será titular el día de mañana es André Carrillo, pero sí ha sido titular en todas las portadas de los últimos diarios estos días. ¿Por qué? Porque se habla mucho de su venta al extranjero. Sin embargo, este chico dice no querer saber nada. Aquí las declaraciones. Si es que te molesta, te incomoda un poco que se te toque este tema del fichaje, ¿no? Pero es lo que se memorea bastante, que vienen clubes, Lazio, la primera división de Holanda. ¿Tú sabes algo al respecto? La verdad que no sé, se ha visto por los periódicos, es lo que me he enterado, pero algo concreto hasta ahora nada. Además suena en algo concreto, es Lazio que ha ofrecido, se dice, 4 millones por el 70% de tu pase y un contrato de 4 años. Mentira, esa es totalmente mentira. Como dice mi empresario, esas son especulaciones que lo han hecho ahí en Italia, ¿no? Igual, Alianza ha dicho que te va a dejar ir solo hasta diciembre. Eso dicen, eso dicen, pero no sabría decirte, en verdad, por lo que no llega absolutamente nada concreto y sería cuestión de que llegue para ver qué es lo que pasa. ¿El tema te incomoda de todas maneras? Sí, sí, de hecho que me incomoda mucho que me estén consultando ese tema, porque yo soy el que menos ha enterado de todo. ¿Los compañeros ya te están vacilando? Sí, 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 me molesta que vales tanto, que vales tanto, pero por eso no sé nada.